buenas chicos y chicas en el blog de hoy vamos a ver el valencia betis en el campo de mestalla nada espero que lo paséis muy bien y darle like y suscribiros vamos a darle y otra cosa que no he dicho es que solamente el blog de hoy no es del todo el día es solamente del partido o sea si queréis ver cómo me levanto porque yo he jugado pues lo tenéis en los ojos así que nada es solamente el partido o sea el fútbol por ejemplo me voy para allá el metro lo enseño vale y nada en los 8 no vais a ver nada relacionado con el partido porque quiero que os metáis aquí gracias así ya vamos al metro o en el coche no sé cómo vamos a ir para allá pero es que son las 3 y media y me voy ya porque bueno quiero recibir el equipo y eso así que nada vamos a ver cómo nos vamos para allá y nos vamos vale chale ya estamos llegando al campo al campo voy a mirar el metro nada quien no lo sepa el partido de hoy para valencia es muy importante y nada se decide la conferencia fijo posiblemente si ahora valencia son bastantes puntos que nada vamos para el campo vamos hace 5 minutos y nos tenemos que esperar 20 minutos 20 minutos 20 minutos por qué vamos 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 chavales vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!